Panetón casero en licuadora, sin amasar, súper delicioso y económico. En la licuadora agregaré 3 huevos, 120 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura seca, 120 gramos de mantequilla con sal, esta debe de estar al clima. Una taza de agua de 250 mililitros, una cucharada de esencia de panetón y licuaré por 2 minutos. Una vez que ha pasado el tiempo, verteré en un recipiente y agregaré de a poco 500 gramos de harina de trigo. Mezclaré bien. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad no me iras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Patti Bado de Nicaragua y Hilda Panoso de Argentina. Gracias por ver nuestros videos. Recuerda que debes de ir agregando de a pocos para conseguir esta consistencia. Ahora taparé y dejaré reposar hasta que duplique su tamaño, aproximadamente en una hora. En un recipiente agregaré 200 gramos de fruta confitada, 150 gramos de uvas pasas y las cubriré con una cucharada de harina de trigo. La revolveré bien hasta cubrirlas. Ahora las agregaré a la mezcla de harina ya esponjosa. Mezclaré y pondré la masa en dos moldes de 500 gramos. Dejaré reposar para que duplique un poco más su tamaño. Y después cortaré en el centro de esta forma y pondré media cucharadita de mantequilla sobre cada uno. Los pondré en una fuente y los llevaré a un horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos. Y listo. Los dejaré enfriar para desmoldarlos. Mira que esponjosos y su sabor es delicioso. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Super Recetas TV y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.